Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MV Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este efecto de fotografía en el cual la vegetación se convierte en estos colores azules y anosos. Se ven muy interesantes estas fotografías y se están poniendo de moda últimamente. Entonces te voy a enseñar cómo lograr este efecto utilizando el programa Lightroom. Pero antes de continuar te recuerdo que si aún no te suscribes a nuestro canal, lo puedes hacer en el momento en el que así lo desees. Solo tienes que darle un clic al link que aparece en la parte inferior de la pantalla. Asimismo te recuerdo que la publicidad nos ayuda a seguir generando contenido, así que si ves un comercialillo por ahí, pues míralo hasta el final. Si es uno de esos muy largos, pues míralo un ratito y ya después le cortas. En fin, dicho todo esto, pasemos a nuestro tutorial. Ok, estamos aquí en Lightroom. Ya estamos aquí en nuestro módulo de revelado. Y vamos a aprender cómo darle a estos tonos de aquí atrás, que son los verdes, la vegetación. Esos tonos azules, cianosos que se están poniendo de moda. Ahora bien, yo consideré importante el utilizar una fotografía en donde exista una modelo, porque bien podríamos mover los tonos de los colores en cualquier otro programa, pero afectaríamos también la piel del modelo. Entonces se vería un tanto extraño y pues se vería mal hecho. Entonces yo descubrí el modo de hacer esto en Lightroom sin afectar aquí los tonos de piel. Y para hacerlo, vamos a irnos hasta aquí abajo, en este módulo que se llama Calibración de Cámara. Y vamos a empezar por el azul. Vamos a empezar a saturarlo bastante. Y que el verde se vea brillante. Si te das cuenta, todos los colores se volvieron muy brillantes. Y vamos a mover ligeramente el tono. Hacia este lado, no tanto, porque mira, ya empezamos a afectar la piel. Pero no nos vamos a preocupar por eso en estos momentos. Yo digo que por ahí. Aquí donde dice Primario Verde, vamos a mover el tono completamente hacia la derecha. Todo, 100%. Y vamos a bajar un poco la saturación. Más o menos por ahí. Y aquí donde dice Rojo, también vamos a mover el tono ligeramente hacia la derecha. Y a desaturar un poquito. Podemos, si queremos, aquí en donde dice Perfil, cambiarlo a Retrato. O tal vez a Fateful. A mí me gusta un poco más aquí en Paisaje. Ahí está. Entonces tenemos unos verdes muy brillantes ahí atrás. Ahora nos vamos a ir a este otro módulo que se llama HSL, color y blanco y negro. Y seleccionamos aquí en HSL. Nos vamos al módulo de tono, a la pestaña de tono, perdón. Y aquí en donde están los verdes, los vamos a mover completamente hacia la derecha. Y ya viste cómo se coloreó aquí atrás. Los aguamarinas, también los vamos a mover hasta la derecha, al 100%. Y vamos a elevar un poquito los azules. En este caso mi modelo tiene una blusita azul. Entonces le estoy afectando cuando muevo el azul. Entonces voy a ser cuidadoso en donde coloco el azul. Pero ya conseguimos este efecto interesante. Nos vamos al módulo de saturación. Y vamos a desaturar el verde. En este caso yo utilicé un diafragma, por aquí lo puedes ver, pues algo cerrado. Pero aún así como mi modelo está alejada del fondo, pues se pierde un poquito. Tengo un poquito de bokeh. Yo he visto que estas fotos se popularizan porque está todo en foco. Usan diafragmas cerrados. Y los modelos están casi metidos en la maleza. Entonces aparece muy nítida toda la vegetación. Pero funciona exactamente igual. Entonces, bajamos un poquito la saturación. Subimos un poco la saturación de aguamarina. Y un poco la saturación de azul. Y ahí está. Tenemos este bonito efecto de vegetación azul cianosa. Media rara. Si quisiéramos corregir un poquito la piel. Recordemos que los tonos de la piel están aquí en el naranja. Entonces podríamos iluminar un poquito la piel. Nos vamos aquí a luminancia. Y al naranja lo iluminamos un poquito. Y al amarillo también. Y tal vez bajamos un poquito el rojo. Y ahí está. Ya corregimos la piel. Y se ve bastante, bastante coqueto este efecto. Voy a hacerlo aquí en esta otra fotografía. Esta de espaldas mi modelo. Vamos a repetir los pasos. Exactamente lo que hicimos en la foto anterior. Subimos la saturación del azul. Y lo echamos casi, casi todo hacia la derecha. Aquí en donde dice el tono. Más o menos por ahí. Que no se vea como si fuera ella una extraterrestre. Por ahí está bien. El verde lo echamos hacia acá. Y bajamos un poco la saturación. Movemos un poquito el primario rojo. Y quitamos también saturación. Ahí está. Aquí en perfil le ponemos en paisaje. Nos vamos aquí arriba. Y quedamos que en HCL. Nos vamos a tono. Verde todo hacia la derecha. Agua marina todo hacia la derecha. Los azules lo calibramos porque su ropita es azul. Y no queremos que se vea rara. Nos vamos a saturación. Vamos a desaturar un poquito el verde. A saturar el agua marina. Y a saturar el azul. Después nos vamos aquí a luminancia. Para corregir el tono de piel. Vamos a subir un poquito la luminancia del naranja. Un poquito la del amarillo. Y por qué no. Ahora vamos a subir un poquito de luminancia del rojo. Y ahí está este efecto de maleza. Que se convierte así en este tono surrealista de cian, de azul. Si no te convence mucho el landscape lo puedes regresar a estándar. Y se ve todavía más azul. Faithful. O neutral. Neutral yo creo que se va a ver muy deslavado. Sí. O estándar. En fin. Ya es a gusto personal el último perfil que quieras darle. Una vez teniendo estos colores. Pues ya puedes hacer toda la corrección que tú quieras. Exposición. Contraste. Altas luces. Incluso le puedes dar un poquito de presencia. Para darle así como que una textura más marcada. En fin. De esta manera es como conseguimos hacer estos tonos. Espero que este tutorial te haya gustado. Que lo puedas poner en práctica muy pronto. Para mejorar el estilo de tus fotografías. O para experimentar. Si este video te gustó. Dale like. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales de fotografía. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para las notificaciones. Yo soy Oscar Muñoz Beristain. Nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima.